Hemos vuelto Y... Ah, Dios, sí, es verdad Tenemos cartas que entregar, sitios secundarios a los que ir Y muchas de esas tonterías Pero he pensado que no Lo que sí que molaría sería conseguir cuatro En particular cuatro piezas de estrella más ¿Y sabes quién nos da piezas de estrella a veces? El viejo ¿Qué misión nos pidió hacer el viejo? ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo Aaaaaa A lo mejor mirar los objetos Es que lo de tener más poder sería Hiper mega cheto del infierno Que te mueres Ah, no, ¿nos curamos el último día? Eh... Las botas a ver que mejorarlas también, por cierto Eh... Objetos, perdón Tenemos el diploma de tercero Enseguida nos sacaremos el grado escolar Estrella, suerte que no sepa Ah, sí, cosas de historia Podríamos ir a ver a Kubel en el pueblo Koopa Podríamos ¿Qué me pidió? Hacer El viejo Koopa Le entregamos la cinta Y después ¿Fue él el que inició? ¿Fue el viejo Koopa el que inició la misión de infinita de las cartas? ¿O fue otra persona? ¿Alguien se acuerda que nos pidió hacer el viejo Koopa? Voy a ir a curarme mientras Y luego vamos a avanzar en la historia Ahora sí, de verdad, de la buena En serio, es verdad No miento Ah, hay una cosa antes de hacer Antes de eso que sí que quiero hacer Que es Los cerdos tienen objetos Y voy a sacarle los objetos Como buscaba de los concursos No voy a hacer más mamoneo Por ahora Pero volverá el mamoneo Has dormido bien Ahora que tu cuerpo No me cuentes tu vida ¿Alguien se acuerda? Otra vez he vuelto a olvidar Que me pedí hacer el viejo Porque a veces me da piezas de estrella Y piezas de estrella es igual a bueno Invirtamos en unos cuantos NFTs de monos Y por monos quiero decir cerdos Vale, uno más Y ya terminamos con la adicción Podría haber guardado objetos ¿Qué objetos tengo? Menú equivocado Tenemos un muñeco de nieve Tenemos espaguetoncio Eso siempre es bueno Sodas Ah, tengo tres espaguetis Pensaba que el castelo Dos La seta normal Casi que nos podemos deshacer de ella Pero tenemos objetos relativamente buenos Pero Los cerdos podrían ser Cualquier cosa Uh, es el nuevo Es Pikachu cerdo Tiene esos colores Es Pikachu Un autógrafo Ah, es verdad Porras Ah, es un cerdito antigrado Mira esas rayas Es Pikachu O una abeja O una abeja Una de dos Pero yo creo que es Pikachu Mira, tiene el lomo con las rayas Y los mofletes colorados Seguro que me da una seta eléctrica ¿Asustamos a los cerdos Para que se escapen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Es un cerdachu Ahora sí que nos vamos a hacer con todos Nos ha salido Zubizarreta Eh ¿Tú no eras de las que te ibas con las otras dos? Llevas una buena cantidad de provisiones, ¿verdad? Si te atacan y no llevas nada Te verás un buen apuro Mi consejo es que siempre que comiences un agobiaje Vayas a la tienda O compres cerdos Vamos A guardar los objetos un momento Quiero hacerlo de los cerdos Y se supone que hay que espantarlos para que te suelten objetos Tú otra vez no Esta vez no Debemos recordarnos que no usar a ese tío Hola Puedes guardarme una cantidad ingente de espaguetis Aunque luego volveré a por ellos Sí, sí, sí Es que quiero ver a ver qué me dan en la bonoloto esta Y tenemos que buscar la forma de atracar la tienda esta todavía Pero bueno La sarta normal casi que te la puedes quedar pa' ti si la quieres No creo que la vamos a volver a sacar A ver qué me toca Y haremos lo de Luigi Porque Si conseguimos las piezas estrella Nos coronamos como reyes del universo Dos de ataque Es mucho ataque Susto No puedo entrar Cómo espanto a los cerdos Cómo espanto a los cerdos Susto A lo mejor tengo que entrar yo por aquí arriba también Ah, porras ¿Eh? Si alguien entra en el vallado todos los cerdos escaparán Hay una puerta Ah, coño, que por aquí puedo venir Un momento entonces Inspector de árboles Me estabais escondiendo el árbol Si ha caído algo no lo vemos Esperemos que no haya caído nada Vale Uh, susto Espantado a los cerdos ¿Quién dijo que daban objetos los cerdos? ¿Cuándo eran espantados? Pero había que espantarlos uno por uno Simplemente Hemos sido engañados A lo mejor solo funciona si hay diez Y coges a uno más Ah 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 Qué cosas Tío, me había salido a cerdo Pikachu No vale Un segundo No se ha visto Uy Empezamos de nuevo Y vamos a Mis cerdos No Esta vez no No quiero que me roben todos mis monos Ah Tengo que curarme de nuevo Y Ni voy a guardar los objetos Porque si al final acabamos a conseguir objetos de uno en uno Es tontería Vaya Qué pérdida de tiempo Que hoy no íbamos a mamonear Solamente íbamos a progresar en la historia Decía, ¿no? Eh Sabíais que era mentira, ¿verdad? Yo también lo sabía Vamos a ello Habla con todo A ver que te dije Es demasiado tarde Eso no ha ocurrido nunca No sé de qué estáis hablando Estáis todos locos Veis cosas Yo no he visto nada raro Dame algún cerdo bueno Es definitivamente la primera vez que lo hago Que sea el Pikachu otra vez Porfa Si es el Pikachu otra vez Entonces el orden en el que traen los cerdos Será siempre el mismo O será mucha casualidad Pikachu Mmm Curioso Curioso Muy curioso, ¿no? Funciona la tercera Pero ha funcionado Con esto sí que serían Diez cerdos Y nos habríamos gastado Creo que el primer cerdito fue blanco Eh Nada nuevo Si ahora compro de más ¿Qué es lo que ocurre? Uh Plateado por uno blanco ¿Ves? El primero fue uno blanco Sí que soltan el objeto cuando se van Pero cuando se van Uno solo Pero para coger el objeto Tengo que entrar y espantarlos Para coger el objeto Tengo que entrar y espantarlos Qué guarrada, ¿no? Esa es la trama Esto es todo una engañifa O sea que solamente puedo coger Un objeto de todo esto Porque para cuando quiera Sacar a otro cerdo El primer objeto desaparece Ah, venga ya Esto es más caro Esto no merecía la pena ¡Oh, otro Pikachu! Los cerdos negros no dan nada Y decís de verdad Que el juego este no es racista ¿No? Que soy yo ¿No? Me estoy imaginando las cosas ¿Verdad? Son impresiones mías solo Pero los cerdos negros Tienen una seta seca Que no vale para nada Vale Entendido Oye, por lo menos Podremos comprobar Qué da cada cerdo La otra seta seca Esto es muy caro Pero los dorados Y los plateados Tienen que dar objetos Que te cagas de buenos, ¿no? Y los Pikachu También ¡Dorado! Ah, mira Pues sí que puedo coger Varios objetos de una A lo mejor Nah No Tengo que ver toda la animación Además La seta esa no la quiero 50 puntos de vida Pues está bien Pero no es un bol de especial K Me gustaría ver Qué otras cosas pueden dar Quedan los plateados Porque no voy a tener 50 puntos de vida Al final del juego No voy a tener 50 puntos de vida Os lo garantizo No voy a ir a vida Voy a ir a todo lo demás Interrogación Hay uno que da interrogaciones Eso es nuevo Jope Mario Que se supone que Se te da bien saltar Esto creo que Lo vamos a hacer hoy Y nunca más Pero me gustaría ver Qué da cada cerdo Por curiosidad Puede haber algo útil Aquí escondido Nada La interrogación A lo mejor puede dar Cualquier cosa Literalmente Oye Tenemos el dinero Para gastarlo ¿No? Pues vamos a gastarlo Conseguí este dinero De forma ilegítima Así que lo gastaré En tonterías Véase Gacha Plateado Eso no sé lo que es Y tiene buena pinta Plateado Es mejor que los Dorados Interrogación Aunque tiene pinta De ser miel Pero mejor ¿Se podrá cocinar? Gelatina 50 puntos de flor Vale Eso es Básicamente Plateado y dorado Son los mejores En sus campos Vida O puntos de flor La pregunta es ¿Puedes hacerme una cocina De esta moderna Con gelatinas Y humo Y todas esas movidas ¿No? Y esferificaciones ¿O eres más De la vieja escuela? Vienes con mala cara La gelatina Es a todos los efectos Lo mismo que la miel Me da una soda Normalita Que recupera 5 de pf Ya Sabemos que esto No ha ocurrido Era de prueba Pero oye Interesante A nadie le gusta Cocinar con gelatina Tío Los pikachos Tienen que dar algo bueno De verdad Aunque son más comunes De lo que esperaba O hemos tenido Mucha suerte rara Necesitamos un botón De sacar a 10 Directamente Y recoger los objetos De 10 en 10 Porque esto No es rentable Pikachu número 1 Ah Dan rayos Es un pikachu Pero son rayos De los que le quitan 5 de vida A todos los enemigos Son rayos De los de la tienda Lo que pasa es que Nos ha costado Como 10 veces más O 20 veces más Conseguirlos A través de los cerdos Los cerdos No son nada rentables Lo único Bueno Son las Los dorados Y los plateados Hay uno con estrellas No Pensaba que cuando llegaba El de las interrogaciones Ya lo íbamos a ver Visto todo Ah porras No puedes dejarme Con la duda Quiero ver por lo menos El de las interrogaciones Pero la interrogación A lo mejor es Literalmente cualquier cosa Otra gelatina A nadie le importa Uh El dibujo de la gelatina Cambiaba mucho antes Ah Es un tarro de gelatina Qué interesante Es un tokorote Nosuke Guayba Tenemos demasiados Pikachus últimamente Pero creo que el siguiente Puede ser la interrogación Ya Vamos Dame algo bueno La estrella Tío La estrella Tiene que ser algo Extra Super Mega Especial Uh Ese cerdito No era blanco Me ha dado una flor de fuego Debía ser rojo Curioso Pero Completamente inútil Un trozo de estrella Pues eso estaría bien Pero no es una forma rentable ¿Sabes? De conseguir piezas de estrella Esto Aunque con cuatro más Me convierto en Jesucristo Descendido de los cielos Dos estrellas ¿Dónde está mi interrogación? Quiero la interrogación Ahora ¿Qué es eso? ¿Qué pijo es eso? Ábreme la puerta Fuera todos los demás cerdos Gel repelente Hace a Mario invulnerable Y transparente Durante un rato ¿No es lo más útil Del mundo? Hombre No, sí Porque puedo atacar A los enemigos De todas maneras ¿Verdad? Un segundo Quiero ver Cómo es la imagen En modo viejo Ah, eso es igual No dan casi tiempo Es para los combates Esto Esto no es para evitar combates Esto es para En el combate Ser inmortal Durante una temporada El objeto en sí mismo Está cheto Ah, y teníamos El guardado Antes de coger el huevo Para ver si estaba Ya, pero es que no me había fijado Bueno, da igual El objeto en sí mismo Seguramente esté bastante cheto Pero la forma de conseguirlo Es enrevesada Ahora Quiero 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 Por curiosidad Ver qué es la estrella Porque si es la Si me dan piezas de estrella Me quedo con una pieza de estrella ¿Sabes? Es mejor que la gorra de piedra Porque la gorra de piedra Te paraliza Esto no te paraliza Y no sabemos si es aleatorio O no Pero no lo voy a comprobar Ya estamos dedicando Literalmente infinito Demasiado tiempo A esto Pero es el gacha Oye, hay gente Que se dedica Se deja la vida jugando A esto Literalmente tal cual Otro cerdo plateado más Podrían salir los objetos Pa' aquí afuera, eh Estaría bien Imaginar que en lugar de cerditos Estamos sacando Chicas anime O alguna mierda de esas Con eso ya piensas Que merece la pena Pero los cerditos De repente no merece la pena Es tiempo perdido Haz que tenga sentido Porque yo no lo entiendo Que son chiquillas anime En lugar de cerditos Y de repente Ya el juego merece la pena Esto es mucho mejor Donde va a parar Los cerditos Podrían ser cualquier cosa Incluso Piezas de estrella Con un poco de suerte Puede que sea el siguiente Vamos a ver No es una pieza de estrella ¿Qué es eso? Fuera, rápido Largo de aquí No quiero veros Aunque los Pikachu Sí eran bonicos Las estrellas fugaces Golpean a todos Los enemigos Fuerza de ataque 6 Lo prefiero A ser completamente inmortal Esa es la pregunta Es un meteo Sí A ver Pasa una cosa Es mejor que el rayo Es ligeramente mejor Que el rayo Efectivamente Me parece Si no recuerdo mal Que este objeto Eventualmente Lo puedes conseguir Y utilizar De forma regular Creo Sin embargo El gel misterioso Es la primera vez Que lo veo en mi vida A lo mejor Miento Con lo del meteo Pero Creo que me quedo El repelente ¿Sabes? Me parece más interesante Y bastante Overpower Seguramente Para un jefe Va a estar Muy increíblemente Roto Vale Además Quiero ver Cómo es No sabía ni que existía Ese objeto Lo del meteo Sí que me sonaba La estrella fugaz Me parece O a lo mejor Es que es un poder De estrella Una de dos No lo sé Pero me suena Haber visto Esa imagen antes La del gel No me suena Haberla visto Vale Porras Vamos a ver A Luigi Pero es Es escudo Para siempre Es literalmente No escudo Para siempre No puedes tocarme Además la pelota Es mía Y me voy a mi casa Y me la llevo Cosas de crío Luigi Quiero que me firmes Estos documentos Legales Que dicen Que la casa es mía Y tú te vas A la calle Por favor Aparte Podemos entrar En el sótano Ese misterioso Que sabemos Que tienes Hijo de perrilla Está debajo Esto lo soluciono Yo a las bravas Bombet Caguen A lo mejor Con las botas Mejoradas Podemos romper Estas cosas Sabemos que estás Ahí abajo Baja La música Desgraciado Está en Sí Está en su Cámara Personal Dejémosle ahí Pues no puedo Hacer lo del Koopa Qué auténtica Lástima Pero sabemos Que está ahí abajo A veces Haciendo Monguerías Habrá que entrar Y joderle El tinglao Vamos a hacer historia Por mucho que me pese Ahora sí Que literalmente No se me ocurre Ninguna otra excusa Para no hacerlo Aunque podría hacer La misión De las cartas Pero me da pereza Vámonos Vamos A por los fantasmas ¿Quién tiene miedo A los fantasmas? Goombario Definitivamente no A por ellos Es que quiero analizarlos Por si acaso Podría haber Lindas y deliciosas Piezas de estrella Bueno 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 Se ha jodido El fondo Perdóname señor No sea usted Mario ¿Cómo está señor? Mi ama Desea verle Si pudiera Por favor Venga A la mansión Que está En el límite Del bosque eterno Mi ama También deseaba Que añadiera Deseaba Deseaba que añadiera Que está en posesión De noticias importantes Referente a las estrellas Ya Pero es referente A las piezas De estrella Quiero cuatro Mis servicios Son cuatro piezas De estrella Y hago lo que quieras Lo que quieras Por favor De ese prisa Esperemos su llegada Con una cálida bienvenida O algo así Y si no viene ¡Buuu! Susto Gracias hombre Por fin El invencible Tuva Buva Pero Como tenga el poder subido Va a ser menos invencible De lo que se cree Como consiga la medalla Esa de Subirme el ataque En uno Aquí no queda invencible Nadie Gracias Bosque eterno Ciudad Toad Izquierda o derecha Derecha ¿Por qué no? Vamos por aquí ¿Sabes lo que está ocurriendo ¿Verdad? Goombario ¿Sabes lo que está...? Esto le gusta mucho Hacerlo a Nintendo ¿Qué me cuentas De toda esta situación? Este bosque es muy oscuro Y tenebroso La gente dice Que si te equivocas De camino Te perderás por completo Qué buenas noticias No puedo creer Los tres es el típico sitio En que te pierdes Y empiezan a ser Monstruos de la hierba Y eh ¿Has visto que ya se han movido Las plantas? Te lo prometo Lo he visto Perdón Vamos Sí, sí, sí Hemos vuelto a empezar Vale Ya sabemos Cómo funcionan estas cosas Vamos a coger Caminos aleatorios En el bosque Y eventualmente Encontraremos Un teléfono En el medio del bosque Que nos dice Que llamemos A la guía de Nintendo O algo así Pa' que Oye Chuts Tranquilitas Aunque a lo mejor Las flores indican El camino correcto Ah, pues puede ser Han ¿Qué crees Que estás haciendo? Esto es bosque eterno El camino es extremadamente Peligroso A partir de aquí No lo sabía Será mejor que des la vuelta Tengo el multisalto Nada es peligroso para mí Y como tenga la fuerza Subida Calla Ah, vale Así que tienes una razón Estás invitado a la mansión Bu Entonces puedes pasar Escucha Exactamente Si quieres atravesar Este bosque Debes prestar atención Al entorno Ya, ya No, si Es bosque perdido Sabemos que es el bosque Es el bosque perdido Si eliges los caminos erróneos Acabas en el límite del bosque Sin darte cuenta Queremos ir al límite del bosque Las áreas cercanas Son los caminos correctos Siempre son algo diferentes Ya me he dado cuenta Gracias Nintendo Y ahora voy a estornudar Por ejemplo En esta zona Echa un buen vistazo A los árboles No me lo cuentes Literal Tío Macho Me está Me está haciendo Me está Contando los Puzzles Echa un buen vistazo A los árboles del fondo Mientras caminas En uno de ellos Verás unos estantes Ojos brillantes La salida próxima De ese árbol Es el camino Que debes tomar Me está haciendo El backseat En total Sí, tío Vete al chat Si tanto quieres opinar No, deberías hacer las cosas Así en lugar de así ¡Aaah! Las pistas Serán diferentes En otras zonas del bosque Observa el bosque Según avanzas Etcétera Etcétera Muchas gracias Viejo loco del bosque Nada más que por eso Me vuelvo para atrás ¿Algo que decir flores? ¿No? Ok Mierda De cabeza Analízamelos Oye Estoy a 90 de subir Pues sí que quiero luchar Entonces Perdonad Pero es que he estornudado Y siempre Respirar Es un fusi bosque Los fusi bosques son verdes Eso es todo Ni siquiera son mucho más fuertes Se atrapan Absorben tus puntos de vida Como los fusi normales Los muy malvados Esos cretinos Uh, qué turbios eran Oh, y a veces se dividen Oh, no Oh, no Oh, espera No, no No Cuando se dividen Son más fuertes Así que acaba con ellos Antes de que lo hagan Estos eran unos Cansinacos Que te mueres Pues ya sabemos Lo que hay que hacer No darles oportunidad Salto múltiple El poder más cheto Todos sabemos que sí Desde el Mario RPG Lo era Y no va a cambiar la cosa Pues sí que podemos matar Continuar saltando a la gente Aunque ya hayamos matado Aunque hayamos agotado la vida Pensaba que automáticamente Me quitaban De saltar Siempre dejo de saltar Sin haberme intentado Saltar más Este era el momento De la estrella fugaz Pues a lo mejor Pero ¿Cómo farmeo Estrellas fugaces Pa' estos? Ahora se ha dividido No hemos hecho Nada de nada Os dije que eran cansinos ¿No? Pues eso Más le tenía que haber Saltado en la cabeza La parte buena La parte buena es que Me están dando dos De experiencia cada uno O sea que con la tontería Aunque sin embargo Voy a cambiar a Cooper Porque necesitamos matar A gente en masa He pensado Nunca me pararé este ataque Es imposible de parar Nunca sé cuándo van a atacar Vale pues no No siempre se dividen Gracias a Dios A lo mejor llega un momento En el que dejan de dividirse también Simplemente para que no Farmees experiencia No vaya a ser que disfrutes Farmeando No pasa nada Dentro de poco tengo para farmear Por lo que quiera y más Porque sale el 10 Gaia 7 Y no me vais a ver la cara 6 puntos de estrella Tampoco ha merecido Muchísimo la pena Pero vale Ah Quiten mi medalla Del dinero Se extraña Recibir un montones Y montones de dinero Pero nos resultó útil Oye yo no he visto ojos En ningún lado No No Y saltas mucho Eso no vale Oh si no Esta vez no Superconcha por favor Pensaba que quitabas más Con la superconcha Tío Aún así va a sobrevivir Algún Ah Podría haber usado el martillo Buah Que mal Por lo menos no se van a dividir No El 10 Gaia 7 Primero hay que jugar 10 Gaia de 2 O sea que Sin prisa El 10 Gaia 7 Lo jugaré yo Por mi cuenta Ah Me ha dado a subir la defensa Soy inmortal No podéis chuparme la sangre Tenemos Ajo Anti-vampiros Ah Pues sí que me he cubierto Qué cosas El 10 Gaia 7 Pinta mejor que el 6 No pinta mejor que el 5 Pero pinta mejor que el 6 Algo es algo Ah Sois muy pesados Y os vais a volver a dividir Así que os voy a matar Y ya está Todavía tenemos Por cierto El encantamiento De la loca esta Pensaba que ya se me habría quitado Vale Subes un nivel Os dije que iba a subir Puntos de medalla Y voy a subir puntos de medalla De hecho el siguiente nivel A lo mejor vuelvo a subir puntos de medalla Me voy a equipar Muchas bizarreces Ah 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 Te he visto Es por aquí El 5 no es que sea el favorito Es el que tiene más mecánicas La historia Bueno Pero el 4 Yo creo que es Y el 1 Mis favoritos Pero por mecánicas El 5 es el que es más completo ¿Eh? Ajá Pero esto va a ser Verdad Mmm Mmm Un momento Giran hacia la derecha Ok Algunas van a girar Hacia la izquierda Creo O no van a sonreír No Son completamente distintas A ver Esto es muy descarado ¿No? Me están queriendo Viejo loco del bosque Concédeme tu sabiduría Escucha atentamente Si quieres atravesar este bosque Debes escoger los caminos Eso ya lo sé Si eres los caminos erróneos Acabarás en el límite del bosque Puedes encorrer el camino Bla 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 Recuerda el camino No siempre está frente a ti A veces también debes mirar atrás Jodito Lo iba a decir Va a haber un momento Porque esto es muy típico En el que entras por un lado Y vas a tener que salir Por el mismo lado que has entrado Esa va a ser la respuesta Pero ya nos lo ha contado el viejo O sea que Va a ocurrir Oh vale Nota mental No volver a hablar con el viejo Nunca más Será este el momento En el que hay que volver atrás Justo cuando te lo cuenta el viejo No parece Pero hay tres setas ahí Y aquí no hay ninguna seta Aunque están por ahí atrás Las setas pueden no ser parte Del decorado que haya que mirar Pero No le he dado Estaba mirando a cuenca ¡Uuuh! ¡Nuevo! Solo tengo objetos de curación prácticamente Vale Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar de aliado Porque quiero analizar Y eso Mientras me encargo a los fusis ¡Guau! ¡Qué mal! Eh, Goombario Analízame al A la planta esa No me cubriré bien nunca Ok, tiene tres de daño Eso te lo puedo decir yo gratis Es una planta piraña Las plantas piraña salen del suelo De manera inesperada Así que ten cuidado Cinco de vida Tres de ataque No tiene defensa Gracias Pero no puedo saltarle encima Porque tiene dientes Lo que pasa es que sí puedo Porque tengo la medalla Lo has visto en todas tus aventuras Así que debes suponer Que las conoces bien Ya, pues no te creas Que no me acordaba del nombre De planta piraña ¿Te lo puedes creer? Sus colmillos se ha ponido hacia arriba Es que si saltas sobre ellos Es igual a malo Pero a ti te da igual Después de morder a alguien Sonríen Esa sonrisa me vuelve loco En plan bien O en plan mal Eca, loco con su tema No podemos juzgar Mis martillo terremoto Debería quitar tres de vida No, sigue quitando dos de vida Me parece Aunque mejoramos el martillo No, lástima Porque he hecho el salto normal En lugar del salto Bueno, ¿en qué estoy pensando? Además estos que se curan Es que son lo peor Salvo que me cubra bien Una vez cada año nuevo Gracias a Dios Jam, bien Vale, aún así duele No te creas que no Pero duele Necesitamos algún ataque más Que pegue a todo el mundo B.A.C. Bombet Quitaba más que Cooper, creo ¿Sabes? Por muy super que quiera creerse Da igual, se va a duplicar el otro Pero oye, por lo menos Experiencia Con la medida más fuerte Aumentará el terremoto No tengo ni idea Ah, lo he hecho pronto Besico Bomba defiende mi honor ¿Cómo? Solucionar los problemas en el bosque Bombardeándolo Vamos a deforestar rápido Con dinamita Ah, gracias por la vida Así por lo menos no suena la alarma Pero no pienso Cómo harme mis espaguetis Los estoy reservando Para un momento especial Ah, pues no es el momento De volver atrás Qué descaro Vale, vale, vale Estaba yo mirando Que si las setas Que si no sé qué Y es Es por aquí Señal luminosa Gigante de neón Eso es algo raro Vale, ya hemos analizado La planta No hace falta volver A coger la planta ¿No? Un segundo Antes de nada Antes de nada Recuerda en dónde estamos Hoja Hoja de tres puntas A la derecha Hoja de tres puntas A la izquierda Ah, huye Porras Soluciona mis problemas Cataplum Y aún así dan Seis puntos de experiencia Qué cosa más triste Uh, puntos de flor Me hacían falta también Fíjate Es el momento De volver Por donde hemos entrado No lo sé Creo que no son Creo que no es Lo que estaba mirando No son las hojas De tres puntas Aquí a la izquierda Y a la derecha Aquí sin embargo El matojo está ¿Tú crees que esto Significa algo? No sé Estaba clara la cosa Pero Por si acaso Que sí, que sí Que voy, que voy Que voy No te preocupes En qué momento Es volver para atrás No consigo huir nunca Ups Vale Cambio de planes Rezar Ante la duda Reza A nuestro señor Jesucristo La estrella Con bigote Y ahora A lo que hemos venido A seguir bombardeando El bosque Aunque puede que me coma Unas espaguetis Luego para Para recuperar un poco De puntos de flor Y todo eso Y vida Que me falta de ambas cosas Sobre todo puntos de flor Esas gelatinas Empiezan a ser más Deliciosas Vale ¿Vosotras qué hacéis? Tenía toda la pinta De que era el punto En el que hay que volver Pues no La animación más currada Era la animación mala Es esta la buena Ok Digo Va a ser el momento De volver atrás Sobre nuestros pasos Pues no Aún queda bosque Aunque parezca Sorprendente No tenemos arbusto Adelante Lo cual Es sospe Fusi No lo he visto Jope Más gente Que en la guerra Madre mía El bosque este Es peligroso Cómete unos espaguetis Estos de aquí abajo Que están escondidos Y luego no me voy a acordar Que están ahí Delicioso He subido de nivel Pero no me he equipado Más medallas Es que me estoy reservando Para lo de tener Más fuerza Pero me podría equipar Algo mientras Claro Si podría La verdad Es que definitivamente Podría Pero no somos de eso Mola más No equiparse Las cosas Con la tontería 28 puntos Quieras que no estamos Subiendo de nivel Buah Estos combates Son lo peor Como no tengas A la bomba Subida de nivel Si tienes que ir a la mansión Buven por aquí Ya No me fío Me están queriendo engañar Seguro Medallas El pisotón Seño Podría ser interesante Verlo Pero solo tengo Tres puntos Algo del martillo Podría ser interesante No voy a usar tantos objetos Más puntos de flor Podría ser una inversión Pero Eludir daño También mola Uff Esto es defensa gratis No merece la pena El ataque marido Es una cosa Que me gustaría ponerme ¿Sabes? No Sí Esto es cuando estoy corriendo ¿Verdad? Que haces un ataque ¿No? Me gustaría probarlo Aunque sea ¿Y esto no contaría Como un primer golpe? A lo mejor Lo combino Con lo otro Doble objeto Creo que no me merece Mucho la pena El pisotón en coger Es divertido Porque baja la fuerza A los enemigos Y pisotón sueño Podría ser también divertido No hemos visto El pisotón sueño Pero estoy tirando Solamente de pisotón No estoy usando Mi martillo mejorado Cargar el martillo Pero gasto muchos turnos ¿Super eludir? Por cierto ¿Qué hace? ¿Qué significa Que los comandos de acción Funcionen más veces? ¿Significa que puedo hacer El golpe carga Y luego atacar? ¿Eso no No es un comando de acción? ¿Es para escapar? A lo mejor Cuando le doy al botón Ocurre más rápido Y se hace más fácil Es que no estoy viendo Que me esté sirviendo Para nada Pero bueno Voy a poner el Pisotón sueño He pensado Porque a lo mejor No, espérate ¿Qué era lo otro Que decía Que a lo mejor Podría ser interesante? ¿Lo del primer ataque? ¿Por qué no? Luego lo cambiaré Si veo qué tal Me dicen que es por ahí Pero fíjate tú Oh porras Mira, pero he dado El primer golpe sin querer No, no es débil Ese enemigo precisamente Oye, no tengo puntos Para hacer cosas Hace que sea más fácil Hacer los comandos De acción Bueno, pero es Para extender el rebote Merece la pena Por eso Estaba ocurriendo Cuando yo creía Que le daba un poco Antes de lo debido Esta gente Es que es Lo peor Macho Los fucis ¿Qué puedo hacer Con tres puntos? El martillo de terremoto Solamente quita Dos de vida Y luego con la otra No voy a poder hacer Na Hay mucha gente Uso el martillo Uso el muñeco De nieve Así lo vemos Feliz Navidul Plong Dime que les congela O algo así Si solamente tuviera A Cooper Me podría hacer Su ataque Era más barato ¿Verdad? A lo mejor Podría atacarle A todos Aunque quita menos Es más barato No me he cubierto Ya tened más vida Bien Cuesta Pero se puede ver A veces ¿Por qué tenéis sonido Como estar dándome Un besico? Cooper Tu superconcha Cuesta tres Maravilloso Y justo Lo que necesitábamos Espero que me recuperen Los BFs pronto Me están matando A besos Es el poder Del amor Y no podemos hacer Nada en contra Suyo Vale Lo de primera Pata Que no valió Para Los enemigos No van a ser débiles A lo mejor sería bueno Cuando estemos recorriendo Zonas antiguas Pero ahora que tenemos El teletransporte No creo que ocurra mucho Dame Doble objeto También podría tener Su coña El pisotón sueño Quiero verlo Dormir a la gente Está bastante cheto Oye pues no veo Nada raro esta vez De verdad De verdad De la buena A lo mejor Es por donde está El cartel Y no hemos tenido Que volver atrás Sobre nuestros pasos Nunca Quiero esa vida Y puntos de flor Eh Viaje rápido En el futuro Ah Tenéis frases Siempre olvido Que tenéis frases Oh bien Parece que al final Hemos logrado salir De ese espeluznante bosque Eh Mario ¿Qué te apuestas A que esa es la mansión De la que hablaba antes El viejo Wu Que nos podía Si tanto interés tenía Nos podía haber puesto Un carruaje O algo Para traernos Directamente En lugar de tanta historia Dinero está claro Que tienen Bienvenidos Dama y señores Ah Estás contando a Bombet Estoy encantado Aunque no la tengamos fuera Estoy encantado De que hayan atravesado El bosque eterno Mi amo Les espera En la habitación Superior De esta encantadora Mansión Me encanta El efecto Que le ponen A veces iluminación A los sprites Por favor Vayan al tercer piso Ok Ya están jugando A Luigi's Mansion De repente Allí encontrarán Todas las noticias Acerca de las estrellas Y de las piezas Allí Les veré Lo primero Es lo primero Muchas gracias Podría haber utilizado El rezo Para curarme otra vez Tengo Dos puntos Ok Esto Voy a entrar enseguida Pero antes Golimear Vale Se acabó El golimeo Oye Tenéis hombres lobos Por aquí Porque se oye Así O lobos Por lo menos Nuevo 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 Hoja extraña Que recupera 5 pf Vale Esta vez No vamos a caer En la trampa Cosa rara Que encontremos Y que parezca Bastante inútil Lo guardas Alguien puede pedirme Hacer un té Con ellos Y otra vez Cuidame la vida Por si acaso Esta vez no me engañan Por cierto Va a haber enemigos nuevos Goombario Te toca Y supongo Que serán fantasmas Las cosas como son Ahora a ver Como les pegamos Mario nunca pudo Realmente Con los fantasmas Solamente pudo hacer Que huyeran O que se quedaran Eso parecía Sospechoso Para empezar Guay A lo mejor Estamos empezando Por el final Estamos haciendo Lotativo primero Que más da Tenemos que dejar Alguien colgado Te ha tocado Que más Siento Tan magnífica Pero seguro Que su precio Se ha devaluado Por estar Encantada Me gusta Ese estilo Tan anticuado Pero esa Espeluznante La lámpara Y la vitrina Parecen antigüedades Muy valiosas La lámpara Sabemos que Por lo menos Hace algo Incluso el sofá Parece muy caro Aunque está Un poco desgastado No volver a hablar Contigo nunca más Que también me Spoileas Me gustan las antigüedades No me importaría Echar un buen vistazo A todo esto Ya Pero no puedo Entrar ahí Creo que por aquí No es Ah A lo mejor Si Esto Me tienen que dejar Romperlo Ya 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 Y no puedo esperar No sabía Que aquí Había referencia A esto También También ocurría Esto en el Mario RPG Literal Uuuu Se mueve Tiene físicas La mecedora Lo malo es que Ahora no puedo Poner el turbo Sígueme Goombario El guiño Es similar Sí Había una parte Ahí abajo Tengo que poder Entrar Lo que se puede Es repetir Esto no se podía Repetir en el juego Original En el RPG Quiero decir En el Mario RPG Lo hacías una vez Y luego ya no volvía A ocurrir nunca más Aunque lo volvieras A intentar Curioso Pero por ahora Inútil Subamos como las personas Normales por las escaleras También Odio cuando en los juegos Hacen esto Y las escaleras No son escaleras de verdad Que puedes subir Andando Tienes que darle De verdad Al botón de salto En cada vez ¿Cómo serían estos cuadros Antiguamente? Con ojos Se los han quitado Hola fantasma ¿Podemos hablar de yo Quedarme en ese cofre? Estoy muy aburrido Aburrido Ya lo he pillado No, no Ya sé que la señora Bow Bow se llama Me ha ordenado estar aquí ¿Pero cuánto tiempo? Pues eso es una buena pregunta No puede decirte Que no has cumplido Con tu tarea ¿Ya has estado allí? Es un fonógrafo Estaría bien tener un disco Los bugs A lo mejor De verdad No van a ser enfrentamientos Van a ser atrezo Espérate un momento Chimenea sin puerta secreta Ya veremos ¡Ajá! ¿Cuánto tiempo lleva Esto sin ser limpiado? Bueno Eso está igual Ok Saltar sobre la cama No vale para nada Lástima La mayoría de estas habitaciones Tienen pinta de que no valen para Hemos hecho el Luigi's Mansion No hemos liberado a los fantasmas El disco Mario Has venido Si quieres este disco Debes adivinar ¿Quién lo tiene? Oh Es un puzzle de estos De ver Se van a mezclar entre ellos Vale Afinar la vista Lo sigues teniendo tú ¿He ganado? Lo malo es que Los bugs Tienen el diseño Los bugs Tienen el diseño Del Mario Del Yoshi's Island Que es el mejor diseño De los bugs De toda la historia Me encantan los bugs Así así Con los super Colmillacos Y la cara de enfadaos Más que enfadaos Parecen más que traviesos Estos son más inofensivos ¡Bien! La señora Bows Enfadará bastante Si Dejamos que lo consiga fácilmente Amigo Bows Hacedlo bien Tal y como practicamos Vas girando al revés Sigue sin ser Muy complicado ¿Ah? Ajá Vale Esto 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 es muy largo Pero ¿Quién lo tiene? Elige Elige La dificultad Es menos uno No No corras No corras No corras ¡No! ¡Bú! ¡Tú lo adivinaste! Venga Toma No lo he visto He usado mis ojos La señora Bows No se va a enfadar mucho Con nosotros Sin embargo Susparite está bien Disco Con música moderna ¿Moderna específicamente? Han dicho Vamos a ver Como de moderna Es Hay que mantener Un ritmo constante Y el Bu baila Y esto es ¿Esto sabes para qué sirve? Para que Nintendo diga ¡Ah! ¡Están usando mi música! A la cárcel Para siempre Pero bueno Ya sabemos Cómo funciona Nintendo Creo que puedo parar En cualquier momento ¿No? O a mí Pesa Ok ¿Recordáis cuando Estábamos jugando antes Al juego de resolver puzles Y dijimos ¿Vamos a pasar a otra cosa? Pues era mentira Hoy vamos a resolver puzles también En Paper Mario ¡Oh no! La señora Bows me dio un trabajo Vigilar ese cofre del tesoro Pero no te dijo durante cuánto tiempo Y no hablo nada de música ¡Me va a castigar Si se entera de esto! ¡Ah bien! Puede que aún esté bien Jejeje No puede ser de ninguna parte Sin saber cómo se usa esa pesa Pues poniéndola en la báscula Que todo esto Supongo yo que es para ir al tercer piso Pero por otra parte La pesa la debería poder poner en la Ahí ¿No? Colgando a lo mejor de la lámpara Para poder entrar en la habitación secreta Aquí ya entramos Pero no tengo memoria Buen trabajo ¡Uh! ¿Crees que hay algo sospechoso en esto? ¡Hola! ¿Te has asustado? ¿Quieres subir al tercer piso? ¿Verdad? Bueno Me temo que tendrás que averiguar ¿Qué es lo que falta en el marco? Un fantasma Si lo encuentras Te permitiré ir arriba ¡Jojojo! ¿Es una pesa? ¡Bow! Es una Dura ¡Boo! Que pruebas a los invitados De esta manera Ok Vale Tenemos Todos los ingredientes Del puzzle Ahora Vamos para arriba Boing Podemos usar la pesa Para que se quede aquí Pero este puzzle No lo recordaba Todo este capítulo Yo creo que no Recuerdo quién es el aliado Que vamos a conseguir Pero no recuerdo nada más Usar pesa Vale Buen trabajo equipo Me están tentando Con el cofre Y a lo mejor Debería bajar primero Me conocen muy bien Vamos a abrirlo Lo sabía Y aún así Lo he hecho Y siempre En todos los universos Posibles Lo iba a haber hecho ¿Sabes la teoría esa De que cuando tomamos Una decisión Se crean dos vertientes Distintas En este caso No Solamente había Una respuesta posible Que era abrirlo Inmediatamente Y sin embargo El reloj este No entiendo El significado Ah que hay una puerta Píjola No tiene nada Que ver con nada Posiblemente ¿Esto es una mini mazmorra? Solamente para Pues una mazmorra entera Este cofre me gusta más Imagínate el cacho de lámpara Que va a caer Cuando lo abramos Casi Eh me han robado Los zapatos Ya quien le Ah no Otra vez este minijuego Devuélveme los zapatos Malandrín Ahora son verdes Uh Será mi segundo nivel De zapatos Zapatos de goma Zapatos de estos De los chiquillos Que se ponen Impermeables Con colores chillones Si quieres estas botas Cepesad ¿Quién las tiene? Tú Las tienes tú He ganado Dámelas La señora Bow Etcétera Esto sería complicado Si siguierais Tirando las botas Una vez que Voy a intentar pegaros Pero si no ¿Quién lo tiene? Elige 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 Casi Recortando En las curvas Blamo Uh Ha cambiado el dibujo De repente ¿O tuviste las super botas? Se incrementa el poder De salto de Mario Somos invencibles Los números uno Y como consiga Cuatro piezas de estrella Voy a pegar un salto Tan potente Que va a hacer Un agujero en el suelo A lo mejor Esa es la clave Ahora podemos entrar En las cosas De abajo Vamos a pegarle A Luigi Y ahora puedes Hacer el salto Giro pulsando A de nuevo Mientras estás en el aire Interesantísimo No Boo Tú lo acertaste Venga Cógelo Oh Boo La señora Boo Se va a enfadar Mucho con nosotros Pero si no quería ella Que viniéramos Para acá Tú no te habías ido Hay un panel escondido En el suelo Cerca de aquí No me digas Una pieza de estrella No me digas más Sí, sí, sí Tranquilo He dejado de escuchar Cuando has dicho Lo de pieza de El tiempo es un poco raro Y me han engañado Aquí no hay pieza de corazón Tenéis una tienda Mira Esta es la seta misteriosa Que vimos en el En el castillo de Peach Uh El reloj Tiene que ser algo bueno Y el regalo Podría ser cualquier La caja La caja La caja La señora Boo Me ha pedido Que no le vendiera Ningún objeto a Mario Ese es usted Ya, pero No te dijo nada De que os robara, ¿no? La caja La caja Este detalle Es completamente inútil Y estúpido Me encanta ¿Y si le doy al botón? ¿Y si le doy a otro botón? Ok A ese seguro Que no quieres que le dé Véndeme cosas Ok Tú lo has querido Ah, vale Ya entiendo la mecánica Entiendo Ya sé Lo que quieres decir con esto Tengo que saltar hasta arriba Creo que tengo que hacer Un salto alto Para que funcione Oye Pero y mi pieza Mi pieza Mi pieza ¿Dónde está la pieza de estrella? Me habéis engañado No me lo puedo creer No te puedes fiar De los fantasmas, ¿eh? Volveré a por esa caja Que quede clarinete Vale Quería comprobar que no me había dejado Ninguna sal Odio las mansiones Siempre te hacen lo mismo El final La salida buena Nunca es la salida buena Tienes que buscar Otra salida alternativa Como en el Mario World Tío Tío, ese reloj ¿Será algo Eventualmente? Uh Seguro que ahora hay algo bueno Oh no Sus tacos No me lo esperaba ¿En qué otra habitación hemos visto Una cosa de esas Para interactuar En esta Ok A lo mejor aquí Es donde decían que estaba la estrella Eso tiene pinta de medalla Y al fin y al cabo Ah no, si me he equipado Al final los puntos Pensaba que ni me los había equipado Es El fantasma de Heisenberg Retrato Buu Ah, pues es un objeto Quiero medallas Lo malo es que no hay forma De distinguir los objetos De las medallas Es el señor de Monopoly En fantasma También puede ser Se ha muerto Le dio Un infartillo Y no será por lo emocionante Que es su juego Porque precisamente No es así de lo más Bueno, vamos a remodelar Arreando Superbombet Pues de las Pringles Sí, es una cosa Ah, el retrato Es para el cuadro Hemos venido a eso Es verdad Yo estaba buscando Piezas de estrella Ya ni me acordaba Lo que habíamos venido por aquí Y aún así No habrá ningún otro sitio Debajo de las escaleras Decíais que el Buu Me había dicho Que había algo ¿Es seguro? Es que no he leído Yo creo que no Yo pensaba ¿Sabes qué? Necesito resolver el misterio ¿Dónde me he dicho Que estaba la pieza de estrella? Porque pensaba Que era en ese Recuadro Y de verdad He dejado de leer Una cosa Qué mal se me da Hace el salto este Ajá Ajá No funciona Al lado Jope Hay que hacerlo Desde el bordecito Qué raro Pensaba que me lo darían Y ya está Pero eso es lo que me dijo El Buu O me dijo otra cosa Sí, hay que hacerlo En el pixel Perfecto Me faltan tres Cerca de aquí Pensaba que se refería Literalmente a eso Digo, eso no está Escondido Tío Por eso yo Cerca de aquí Digo, pues no Sí, tan cerca Pero no No era eso O sea que Es Vete Y busca Pues esto no lo voy a volver a hacer Seguramente nunca Se me va a olvidar O sea que Es como los árboles No voy a dar culetada En cada pantalla A la que entre Pero a lo mejor sí Ya veremos Según el día Yo todo esto Yo creo que originalmente No lo hice nunca Pasé muchísimo De muchas de estas Mecánicas optativas ¿Y las cajas Se pueden romper? ¿Todas las cajas? Bueno Tenemos Cosas Tío ¿Por qué le has roto Y le has quitado los ojos? Eso está mejor Está bien volver Dentro del marco Tras tanto tiempo fuera Muy bien Te ayudaré al tercer piso ¿Vale? Salta hacia la pintura Y yo me encargo del resto No sería la primera Y la última vez que saltamos Hacia los cuadros Saluda a Bo De mi parte Las personas normales Y razonables Entrarían por la primera puerta Pero que hay detrás De la segunda puerta Exactamente lo mismo Vale Por fin has llevado Te has llevado Bastante tiempo Estaba probando Para ver si reputación Era cierta o no ¿Qué tal las pruebas? ¿Duras? No Ahí está Me llamo Bo Estoy encantada De conocerte Se llama Bo Porque tiene lazos Soy Ambrosio El mayordomo No recordaba tu nombre Soy el humilde servidor De la señora Bo ¿Vas incluido en el pack? La razón por la que te pedí Que vinieras Es que necesito un favor Ambrosio Hazle un resumen Por supuesto Mi señora Mario ¿Conoces una zona cerca De aquí llamada Barranco Borrascoso? No Una colina se eleva En lo más alto Del barranco Y allí se asienta El castillo de Tubabluva Ok Se come a los fantasmas Matémosle Vale Es un monstruo Y come fantasmas Los buzos Su comida favorita Hay otro tipo de fantasmas Bueno si sabemos que si Se ha comido muchos amigos Hemos intentado atacar A ese desalmado Para salvarle Pero Tubabluva Es demasiado fuerte Para que los buzos Podamos detenerle Los buzos Literalmente invencibles Además Atravesáis cosas ¿Cómo se os puede comer? Parece invencible Ese es el motivo Por el que se le conoce Como el invencible Tubabluva Bueno es mentira Los buos No son invencibles Matamos buo en el Mario World Tirándole bloques A lo mejor son alérgicos A los bloques De todos modos Hay esperanza Si los rumores son ciertos Tubabluva Tiene un secreto Que guarda celosamente Y ese secreto es Almorranas Algo relacionado Con su punto débil El culo Así que Mario Quiero que averigües Su secreto Y que la derrotes Vente conmigo Y a lo mejor Te doy superpoderes Que tenemos en las alcantarillas Que hemos visto ya Lo harás ¿verdad? Por supuesto Tendrás una recompensa Por prestarnos este servicio Si rotas a Tubabluva Te daré esto Más botas Otro martillo Ah Si Es verdad Estamos buscando esas cosas Prefiero más botas Tres piezas Tres piezas de estrella Mario Siento que no seamos Correcido en esta espantosa situación Me llamo Profeya Profesor estrella Supongo He escapado del castillo De Tubabluva Pero Estaba muy débil Cuando logré salir ¿Cómo has conseguido salir Dentro de la carta? Por ello no pude regresar al cielo Intenté dirigirme A la cima estrella fugaz Para regresar al refugio estelar Pero me perdí en el bosque Le pasa mucho a la gente Mientras buscaba la salida Fui capturado por los Buu y ahora aquí estoy No sé qué decir Cabeza entre los barrotes Yo solo lo dejo caer Eres de papel Todos somos de papel ¿Cómo funcionan las cárceles aquí? ¿Qué piensas Mario? No es un maltrato ¿Verdad? De todas formas Tendrás que luchar contra Tubabluva Para salvar a la estrella De ese modo Nos ayudarás a los Buu también Además voy contigo Me ayuda a ti Será muy valiosa ¿Qué poder me das? Algo bueno Pero mi señora ¿Qué está diciendo? ¿Puede abrir los ojos? ¿Usted? En el castillo de Tubabluva Ni hablar No puedo permitir Que se ponga en peligro Contento lengua Ambrosio He visto mucho sufrimiento Causado por Tubabluva Quiero Verle castigado Con mis propios ojos Además Mario me necesita No hay modo alguno En el que pueda alcanzar El castillo Sin mi ayuda Como tenga la medalla De fuerza Eso no lo dirías Oh Dios Esas animaciones No me acordaba Ay de mí Entonces señora Yo a Ambrosio La acompañaré Mi obligación Es evitar Que nada le dañe Me lo pidieron Sus antepasados Siempre estaré a su lado Deja de decir tonterías Ya no soy una niña Oh Abría más la boca antes Sé cuidar de mi misma Espera a que regrese Esa señora Dame poder Pero dame mucho De acuerdo Mario Me uniré a ti Para acabar con Tubabluva Sal Bombet Pero luego A lo mejor Te vuelvo a sacar Será unido Bow Es el poder De hacerme Invisi Vaya por Dios No me haces falta He comprado Un tubo de gel Que hace lo mismo Que tú Aunque no exactamente Lo mismo creo Pulsa abajo Para que ambos Os hagáis transparente Y nadie pueda veros Mientras sea transparente Los objetos Te atravesarán Pero si te mueves O pulsas abajo otra vez Dejaras de ser transparente Y todo eso Durante el combate Puede golpear a los enemigos Con su ataque a bofeteo Puede meterle bofetadas Guay O puede usar transparente Para que los enemigos No puedan veros Es básicamente Mi objeto Tengo un gel Tengo un gel Que hace lo mismo que tú Si los he cojó La estrella No me acordaba Y sabía que esta Era la que se me iba a unir Buena animación Muy bien Prepárate Tumba Bluba Juá 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 Por favor Vuelva con nosotros Tampoco Como le sea posible Silencio Hombreos Hombreos Ya debes calmarte Y cuidar de la mansión Mientras estoy fuera Es... Sí Algo por aquí Algo escondido ¿Me estás escondiendo Algo bajo el suelo? Eh Que los ricos Escondéis sitios Las cosas en sitios raros Ok Somos bus Eso es verdad Que mal se me da Nada escondido De verdad Muy mal me parece Ahora somos inspector De árboles E inspector De cómo está El suelo De bien Vale Por ahora me lo creo Pero quiero la caja La caja La caja La caja La caja Eh Hola Nuestra señora Has servido a Mario Para derrotar a Tuba Bluba Qué coraje Qué belleza Más salvaje Qué bonita rima Necesitas ayuda Para derrotar a Tuba Bluba Así que por favor Utiliza la tienda Que está bajo la mansión Ya lo creo Que sí La caja La caja La caja Podría ser Cualque cosa Incluso piezas De estrella Ah Se supone que puedo romper Las cajas ¿No? ¿Por qué? Me sale tan mal Hacer el doble salto Uh No lo quiero Ese espacio En el inventario Que ahora mismo Creo que tengo El inventario lleno ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Tengo dos espacios Aún así La seta normal Creo que la voy a Deshacerme de ella Eh Quiero que me guardes Una seta Que luego no voy a Recuperar nunca más Y en realidad eso No Y la hoja extraña Me la guardas también Cuando sepa Qué hacer con ella Volveré a por ella Y eso es todo Por ahora Rellenaré el resto De huecos Con más espaguetis ¿Qué hace el reloj? Paraliza A los enemigos Durante un rato Define un rato Oye Por cierto Este sirope Eh Sirope de arce Ligeramente mejor Al máximo Recuperar el muñeco De nieve O Vida extra Eh Eso es bueno Pero la caja Podría ser cualquier cosa Incluso una vida extra Solo cuesta uno La caja La caja La caja Misterio cuesta una moneda Estás seguro Vaya que sí Aparte se me queda El contador en 444 Que queda muy bonito Tres cajas Es un buen número Quiero el seguro de vida Por favor Firmen la línea de puntos Buen trabajo Muchas gracias Vámonos Uh A lo mejor El sirope de arce Lo que me cocina No El refresco No creo que sea mejor Porque la gelatina Me cocinaba lo mismo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tengo los 10 objetos ¿Verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vale Luego hay que gastar cosas En los combates Que no voy a poder coger nada más A lo mejor A lo mejor A lo mejor 3 cajas Eran muchas cajas O no suficientes Una de dos Va a ser seguramente Un efecto al azar En el combate Pero Los 3 siguientes combates Probablemente lo use Ya le vamos a hacer Es el poder de la caja Uh Nadie sabe lo que puede haber dentro Y El próximo día Porque Lamentablemente Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Avanzaremos por aquí ¿No? Sí Es por aquí Por donde va a haber que continuar El próximo día Quería asegurarme Pues nada más Tenemos caja Ay Me siguen faltando 3 piezas de estrella Cuando tenga esas 3 piezas de estrella Se acaba el mundo Venga Pero me han subido el ataque del pisotón Ya para empezar O sea que ahora mis pisotones Van a quitar 2 cada vez Estamos rotos ya Pero podríamos estarlo un poco más Pero bueno Próximo día Adiós